Mientras Medellín tiene 78 puntos cerrados de vacunación por falta de dosis contra el COVID-19, algunos municipios del Valle de Aburrano cuentan con biológicos para las segundas dosis. Caldas ya cerró un punto de vacunación. Varias personas se acercaron a los diferentes puntos de vacunación de Medellín con la esperanza de ser inmunizados, pero se encontraron una sorpresa poco grata. Cuénteme el motivo de su visita aquí a Salucol de la Ociedad. Para vacunarnos. ¿Qué le dijeron? Que no habían vacunas. ¿Y entonces qué va a hacer? Buscar a ver dónde hay. ¿Cuántas personas venían para vacunarse? Una, dos, tres, seis. ¿Familiares o quiénes venían? Familiares, todos familiares. En Itagüí, algunas IPS continuarán con el proceso de vacunación para los mayores de 12 años. Desde el día de mañana continuarán sus servicios la IPS Humanitas, la IPS Prometa de Itagüí y el Hospital del Sur, con la vacunación de jóvenes mayores de 12 años. Las demás IPS volverán a vacunar en el momento que recibamos las vacunas de los biológicos desde el ministerio. Caldas cerró un punto de vacunación por falta de biológicos. En Barbosa hay vacunas para las primeras dosis, pero para las segundas no. Finalmente, en Bello, el hospital Rosalpi, que es el principal punto de vacunación, se encuentra cerrado. Y hoy el Ministerio de Salud reportó mil novecientos cincuenta y cuatro nuevos contagios de COVID-19 y sesenta y ocho muertes en Colombia. En el país hay un total de veintinueve mil seiscientos sesenta y cinco casos activos. Entre ayer y hoy en Antioquia, 522 personas fueron reportadas positivas para COVID-19 y dos se fallecieron como consecuencia del virus. El departamento ascendió a setecientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y ocho casos positivos en lo corrido de la pandemia, que ha cobrado quince mil ochocientas cuarenta y tres vidas. La ocupación de unidades de cuidados intensivos en la red hospitalaria departamental cerró el día en el setenta y ocho coma seis por ciento con ochocientos ochenta y nueve pacientes, de los cuales solo ciento cincuenta y ocho ingresaron por complicaciones asociadas al COVID-19. En los ciento veinticinco municipios de Antioquia se han aplicado cinco millones treinta y tres mil doscientas veintitrés dosis de la vacuna contra el COVID-19 y dos millones ciento sesenta mil ochocientas doce personas están inmunizadas contra el coronavirus en el territorio antioqueño.